Ok, sí, en mi tablet games se configura, ah, tengo que volver a seleccionar el mouse, ya está grabando. Podría hacernos una prueba más grande. Ahora sí, ya no lo muevo nada aquí. No lo muevo nada aquí, no lo muevo nada aquí. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Estás bien? ¿El Monterrey ya acabamos? Sí, cortito. Sí, sí, sí. Sí, pero ya tenemos algo. Gracias. 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 Oye, estos no se vendieron porque eran más caros. Sí. 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 Oye, ahorita van a ganar los freses. Sí. Oye, los pobres de allá. Sí. 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 Gracias. Sí. Es simple. A príncipe. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Sí. Un gusto tener el seminario presencial que habíamos tenido híbridos, habíamos tenido en línea y le agradecemos muchísimo al Dr. Roger que nos acompaña el día de hoy, sí, que pueda asistir presencialmente, que siempre posee su experiencia y mucho mejor tenerlo aquí en vivo. Me voy a permitir presentar al Dr. El Dr. Roger Ríos es profesor de investigación de operaciones en el programa de Fundado de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, aquí vecino de nosotros. Gracias. Ha sido profesor visitante en el programa de posgrado en investigación de operaciones en la Universidad de Texas en Austin, en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad Politécnica de Cataluña, en España. Le he discurso en Business en la Universidad de Colorado y el High Performance Computer Center de la Universidad de Ingeniería. Tiene un doctorado en investigación de operaciones por la Universidad de Texas en Austin. Sus intereses de investigación se centran principalmente en el diseño y desarrollo de métodos de solución eficientes para problemas de optimización discretos de los considerados difíciles, no buen empleado. En particular, durante los últimos años ha abordado problemas de toma de decisiones aplicados en sistemas de diseño de territorio, gestión forestal, gestión sanitaria, optimización de gas natural, sistemas de transporte y programación también en sistemas de manufactura. Cuenta con publicaciones en revistas de mayor alto impacto, revistas líderes en el área de investigación de operaciones. Es editor de la justiciosa revista de Computers and Operation Research, miembro del Consejo Editorial de Operation Research Perspective y publicaciones de todas las revistas de JCR, también de Bastote. Es miembro de la Academia Mexicana en Ciencias y también miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Universidad. Doctor, le agradezco muchísimo que pueda venir y compartir con nosotros su experiencia en el área de investigación de profesores. Son los estudiantes de aquí de la maestría en ciencias de la universidad. Muchas gracias, Silvia, por la presentación. Y bueno, aquí no nos encargaremos de que pase una tarde divertirte, porque es que tengo una bodita a las 7.30, entonces estoy así de volarme. La verdad, me da mucho gusto estar aquí. Después de tantos años, ya era hora, ¿no? Bueno, este, la verdad, bueno, este año nos ha pegado mucho y hay muchas cosas, pero yo siempre encuentro más divertidas las pláticas presenciales que las de en línea. Bueno, cuando yo estoy en la clínica, nunca sé si se está jugando videojuegos, el experimento del otro lado y me está viendo en otra pantalla, si realmente me está poniendo atención. Entonces, es más fácil darles cariño cuando están en vivo, cuando están en línea. Y bueno, desde luego, mucho gusto poder ver aquí a viejos o antiguos colegas, viejos conocidos de esta serie. Siempre gusto, ¿no? Bueno. Y bueno, la charla del día de hoy es realmente una plática que a mí me gusta mucho porque, de alguna manera, vamos a ver el impacto positivo que tiene cuando a un problema de optimización realmente podemos explotarle propiedades matemáticas importantes que hace que los podamos resolver de una mejor manera. Y cuando digo de una mejor manera, me refiero a los mismos exactos porque sabemos, cuando tenemos problemas combinatorios que la gran mayoría de ellos son difíciles de resolver en MP duros o en Tijar, si quieres verlos. Lo primero que pensamos es en heurísticas, ¿sí? Y está bien, hay que hacer heurísticas porque requiere soluciones prácticas a los problemas del mundo real, ¿verdad? Pero, este, por ahí se me atravesó un año sabático y como acabas de sabático no tienes nada que hacer. Y bueno, vamos a ver este problema. Y por ahí pudimos detectar unas propiedades importantes que nos hizo poder, digamos, desarrollar algunas ideas para poder desarrollar un algoritmo exacto que tuvo un éxito bastante notable. Y básicamente son tres ideas principales, ¿sí? Uno es, este sistema familiar se hace un poquito con programación entera, problemas de optimización con variables discretas. Entonces, el desarrollo de cotas, cotas duales, es fundamental para los problemas de programación entera. Porque cuando tú tienes un problema y si no le haces nada, se lo das al Simples o al Burobi, pues sí, Simples y Burobi, ellos no saben nada de tu problema. Van a hacer un branch y momo genérico. El chiste es que tú de alguna manera, en ejemplo, te vas a explotar las características del problema para poder desarrollar cotas que sean mejores que la relajación lineal. Porque muchos de los problemas, sus cotas de la relajación lineal, que es en lo que está basado en branch y momo para resolver, son cotas muy débiles. Entonces, pues sí, se lo dían Simples, se tardó ahí una semana en resolver, cinco días, etcétera. Sí, pero si tú tienes la inteligencia de desarrollar mejores cotas, vas a que converja más rápido. Cuando tienes mejores cotas, elimina más nodos de la orden de numeración y converja más rápido. Entonces, las cotas son fundamentales y este problema es una chulada porque, pues, no se notan las cotas preciosas, ¿no? Este, lo otro es reformulación. Reformular. Pero tú tienes un problema de optimización, ok, está bien, ahí está tu formulación. Pero siempre, cada problema no tiene una formulación única. Tú te las puedes ingeniar para no formular el problema de manera diferente. Mismo problema, pero con variables de decisión diferentes, te cambia la estructura matemática del problema, ¿sí? Y lo otro es binary search o búsqueda binaria, ¿sí? ¿Sabemos qué es búsqueda binaria? Es un procedimiento genérico computacional para hacer sandwich un valor. Si tú conoces una cota, una superior, una cota inferior de algo, ¿verdad? Y tú quieres buscar algo que esté en medio. Entonces, dices, bueno, tengo los extremos, ¿verdad? Déjame agarrar el punto medio. Y resuelves con el punto medio. Y, de alguna manera, lo que te sale en la solución de ese punto medio, te tiene que dar información de si lo que estás buscando está de un lado o del otro. Y, entonces, para que funcione, lo que está en el medio tiene que ser rápido de resolver. Y ya rápidamente, dices, no, pues, está de este lado. Actualizas la cota inferior o superior y repites recursivamente en el otro intervalo. Y el orden logarítmico converges a uno. Entonces, esos tres conceptos en los enmarcamos en un algoritmo exacto que desarrollamos con... ¿Qué dice? Tienen su web pirata. Perdón, sí, sí, es una transmisión, creo que no. No, 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 no. Bueno, entonces, bueno, esto es el corazón de la charla, ¿verdad?, lo que vamos a hablar, cómo resolverlo, vamos a ver cuáles son las propiedades del problema que pudimos ver y explotar para poder desarrollar, desde luego, las cotas duales, ¿verdad?, para resolver las relajaciones? Y, desde luego, la reformulación del problema. Bueno, es, necesitamos que es una relajación, es un problema de optimización. El problema de optimización de una relajación es, bueno, hay dos tipos de relajación, pero la más, digamos, común es cuando al mismo problema le hace más grande el conjunto de soluciones factibles. Y, típicamente, le quita restricciones. Y lo hace más grande. Deja también en función objetivo. Lo que hace es que, si le usas ese problema, pues, el óptimo va a ser mejor o igual que el problema original. Entonces, te da una cota. Para problemas de maximización, la cota dual es una cota superior. Este, entonces, bueno, las cotas duales están basadas en realizaciones en este caso, ¿no? Y, bueno, ya, esto lo integramos con algo de optimización exacta, basado en una búsqueda binaria, bueno, con alguna, digamos, novedad ahí que pusimos de nuestra parte, ya lo expliqué más adelante. Entonces, bueno, si me traduzo a la charla, hay, este, alguna pregunta, ¿quiere que me tenga con algo? Oye, no te pregunté, ¿a qué hora tienen clases a las 7 o que les termina esto? Sí, porque son como, ¿sabes? 127 transparencias, dos horas y media. Dos horas y media. Este, de principio, maestro. Tío. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Porque se acumula con todas las frustraciones y todo lo que nos ponemos. Bien, entonces, primero del problema. Este problema es un problema bien interesante que surge de, inicialmente, de un trabajo colaborativo con unos colegas en España y en Alemania, con Georg Katsitz, Stephanie, que es de Alemania, y con Elena Prajones en España. Y es un problema que tiene que ver con la reproducción de amparatos electrodomésticos en el desuso. Este, 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 el inglés, ¿no? como el W.E.P.E.S. Electrónica y Electrónica. Entonces, en el año 2003, la Unión Europea pasa una ley en donde, básicamente, antes de esa ley, la gente, cuando termina, cuando ya tienen aparatos electrónicos, eléctricos que ya no sirven, va y los deposita en sitios de recolección, los gins de recolección. Entonces, antes de esa ley, los responsables de hacer la recolección el reciclaje posterior era el gobierno, la alcaldía, los municipios, los padres del gobierno. Cuando se pasa esa ley, básicamente, lo que la ley lo que hace es la responsabilidad ahora a las empresas. Es decir, las empresas que venden los productos, ellos tienen que responsabilizarse de hacer la recolección. ¿Verdad? Entonces, bueno, tenemos que las personas, las casas hogar, llevan a costumbre punto de recolección, y hoy viene una parte del reciclaje, y esta parte, digamos, todos se encargaba del gobierno, y con esta ley cambia un poquito. De esta manera, ¿no? Pues sí, el gobierno se encarga de tener esta parte operando para que la gente deposite, pero la recolección va a ser en las compañías. Pero esta recolección no es caprichosa, ¿verdad? Es decir, hay un montón de aparatos que se regresan de todo tipo, ¿verdad? Y esto tiene que ser proporcional al porcentaje de ventas en el mercado de la compañía. Si una compañía, por ejemplo, no sé, Samsung, tiene el 40% del mercado, él tiene que, digamos, se le tiene que asignar aproximadamente el 40% de los aparatos, por así decirlo, ¿verdad? Y, bueno, es y para cada compañía. Tiene que ser proporcional. Este, bueno, ¿qué más conocemos del problema? Bueno, entonces, el problema de toma de decisiones consiste en asignar, digamos, yo como entidad federativa, lo que tengo que hacer es, es subir la recolección, se los tengo que asignar a las compañías. Sabes que tú, Samsung, te vas a encargar de este, de este, de este y de este, tu empresa X, este y este, Nokia, esto te va bien. Se reparten, reparten los links a ver lo que sea. ¿Sí? Hay algunas complicaciones al respecto. Una de ellas es que los productos electrónicos que se retornan pueden ser de dos tipos. Porque hay productos electrónicos que no ocasionan daño al medio ambiente y ya hay productos electrónicos que tienen, como refrigeradores, creo que impresoras, no sé, hay ciertos aparatos. Entonces tú vas a un bin ahí que son como unas pequeñas casitas, ¿verdad? Y entonces, de un lado, está partido en dos. De un lado, depositas todo lo que no es tóxico y en una parte, pones lo que es por refrigerador y todo eso, lo pones de otro lado y sella, ¿sí? O sea, está herméticamente allá, se protege, ¿no? Entonces, hay dos tipos de productos y cada bin de recolección tiene los apartados para regresar las cosas, ¿verdad? Este, ¿qué más conocemos? Bueno, esos bins también se clasifican en tres índices de acuerdos de infraestructura, ¿sí? Obviamente, están los bins que tienen una buena infraestructura, buen acceso, etcétera. Por ejemplo, imagínate, a repente tú vienes como en una montañita, pues la compañía tiene que ir y tiene que subir la montañita para, o sea, el acceso está más complicado. Entonces, si tú como compañía, pues tú quieres recolectar en bits que esté muy bien en infraestructura para no te tardes nada en hacer la recolección. Si está algo más complicado, pues está. Entonces, hay, digamos, diferentes índices de calidad, ¿no? Este, eh, les estamos tirando, dependiendo del país, por ejemplo, si te agarras, no sé, países pequeños, Luxemburgo, no sé, pues estás en el orden de 100 bits que tienes que asignar. Si ya estás en el país más grande, es que Francia, Alemania, pues ya sube como 600, 700, ¿no? Entonces, o sea, tienes que asignar esos bits. Este, entonces, ¿por qué le puse aquí enfoque de diseño territorial? Porque, pues como que va a ser una partición, ¿sí? Una segmentación de los bits a las compañías, pero por producto, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo para ver los terribles. Supongamos que ahí está, tengo 10 bits de recolección. Es un bit que asignamos a las compañías. Supongamos que tengo tres compañías. Aquí cuando diga compañía, territorio, es lo mismo, ¿sí? Colores. Lo estoy identificando cada compañía con un color para pintar, ¿sí? Y tiene que ser, ¿eh? No nada más pintar el bit completo, sino cada bit tiene dos compartimientos para tipo 1 y tipo 2. ¿Qué más conozco? Bueno, conozco por los sistemas de información geográfica con las coordenadas de cada bit, de tal manera que conozco la distancia entre cada bit. Esto está, estos bits, también le voy a llamar, el bit no existe en español, ¿verdad? Estoy inventando, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que es un punto de recolección. Bueno, unidades geográficas, ¿sí? Las unidades geográficas, unidades básicas, y en cada unidad geográfica voy a tener un parámetro que he seguido porque cuál es la gente del barrio, de los barrios cercanos que entregan ahí, es H, ¿verdad? Los cerquíes, digamos, el conjunto de aparatos que se van a entregar, pues, por lo menos que es proporcional a las casas hogar asociadas o que están cerca de cada bit, ¿verdad? El QDI es el índice de calidad que vimos ahorita, de calidad de infraestructura. Entonces, aquí un ejemplo de una solución sería, ¿verdad? Voy a hacer la asignación del producto tipo 1, aquí están mis tres territorios, indicado con tres colores, y, por ejemplo, puedo asignar así, ahí está, ¿sí? y del otro lado, ahora mi producto tipo 2 lo asigno así, ahí está. Entonces, notamos que hay BINs que son de dimólogo, es decir, tu compañía X te vas a encargar de este bien completo, recolentes ahí los tipos de producto, pero hay unos que le llamo unidades divididas, ¿sí? Que le tocan a diferentes compañías, ¿sí? O sea, la ley también establece, o sea, que se permite esto en un momento aparte, no hay un poquito más de flexibilidad, pero está limitado, ¿sí? Creo que a lo largo del 20%, o sea, el 20% de las unidades no pueden ser divididas, porque si no hubiera límite, realmente, entonces no tiene sentido hablar del tipo de producto, resuelve dos problemas por separarlo, es separar un problema y resuelve para un producto y para otro por separarlo, pero como ahí se tope, hay que enterarlo en un solo momento, ¿verdad? Esa restricción, ¿ok? Bien, eh, bueno, este, ¿qué más? Bueno, entonces, siempre que, este, que defino un problema de optimización combinatoria, tengo que tener siempre, para tenerlo bien definido, tengo que tener cuatro elementos, ¿verdad? Número uno, ¿cuáles son los datos de mi problema y que conozco? Número dos, ¿qué estoy decidiendo? Decido la asignación, ¿verdad? ¿Qué parte del B, o de la unidad básica para el tipo de producto la asigno a cada compañía? Punto número tres, ¿qué estoy optimizando? ¿Cuál es mi función objetivo? ¿Qué quiero optimizar? En base a esa decisión, ¿cómo mido lo que me duele o lo que no me duele del sistema? Quiero maximizar una ganancia, quiero minimizar un costo, ahorita todavía no voy a hablar de los objetivos hasta el final, porque eso es lo que es un marco un parqueado de este problema con respecto a todo lo que he hecho anteriormente. Y punto número cuatro, mis restricciones, ¿sí? Que él me delimita un problema. Dame sus cuatro elementos y ya tengo el problema bien definido y ya te entendí. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son mis restricciones? Ok, quiero hacer la asignación, pero no es arbitraria. ¿Qué tengo que limpar? Lo primero que quiero es que, desde luego, que para cada producto, cada unidad geográfica sea asignada a una compañía. ¿Sí? Que todos estén asignados. ¿Sí? Lo otro también, las restricciones de balance son bien importantes y aparecen en muchos problemas de diseño territorial. Balance. ¿Sí? Aquí el balanceo lo que queremos hacer, como establecía al principio, cuando puse el problema por primera vez, es que esa asignación de productos que se entregan debe ser proporcional al market share de la compañía. ¿Sí? De alguna manera, tengo que escribir eso algebraicamente. ¿Sí? Y la otra es que también las unidades, ¿verdad? Los puntos de recolección, las unidades de recolección, también tiene que haber un fair play conforme al índice de calidad de los bits con las compañías, también medido por el market share de la compañía. A ver, ¿qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes 100 puntos de recolección y de ellos vamos a suponer que hay 10 que tienen el nivel 1, están en excelente condición. Pues yo como compañía, yo quiero esas 10, pero apenas que tú tienes el 40% de venta en el mercado te toca el 40% de cada uno. ¿Sí? Entonces, hay un fair share aquí también, ¿verdad? Y, como les comentaba, el número de unidades divididas está limitado. ¿Ok? y la función objetiva. Ah, esta, ¿cómo voy a tenerla? Fíjate, cuando tú te fijas en la literatura de problemas de diseño territorial, que básicamente es quiero particionar unidades geográficas para optimizar algo y sujeto a criterios de planificación. Todo lo que se ha hecho anteriormente, uno siempre quiere diseñar territorios que sean compactos. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque el problema de diseño, es cierto, tú quieres decir un diseño, unidades geográficas, los quieres agrupar, porque posteriormente les vas a entregar algo, va a haber un ruteo o los clientes van a ir a un hospital y se van a servir a un hospital. O sea, va a haber algo en donde se tienen que servir. Cuando el territorio es compacto, esos ruteos o ese servir a los clientes, mientras más compacto sea el territorio, menores son las distancias que se recorren. Y, por tanto, menor gasolina, menor tiempo, menor emisiones al medio ambiente, todos somos felices cuando los territorios son compactos, porque ese territorio lo va a servir a alguien. Si el territorio es disperso, esas distancias son mayores. Por eso, siempre, en todos los papers de diseño territorial, siempre se considera la compacidad, que el territorio sea compacto, ya sea como restricción o en la función objetivo, se minimiza una función de dispersión. ¿Ok? En todo. Pero, aquí, no. ¿Por qué? ¿Por qué en la ley hay un apartado que dice que los monopolios regionales tienen que evitarse en esa asignación? ¿Qué significa eso? Este es un diseño de territorio clásico. Es decir, cada color con una compañía, estas cositas son las uniones geográficas, ¿verdad? Y decir, esta, por decir, esta le toca a la compañía 1, a la 2, a la 3, cada color con una compañía. Aquí, este es un diseño que se obtiene cuando uno minimiza una función de dispersión. Es decir, que es un diseño compacto. O sea, maximizar compacidad es equivalente a minimizar dispersión. ¿Ok? Es un diseño clásico. ¿Pero qué pasa? Este no sirve para la ley, para la directiva en Europa. ¿Por qué? Porque si tú te fijas en una región, ah, mira, esta región está monopolizada por el amarillo. Esta región está monopolizada por el verde. Yo lo que quiero es que cada región haya de varias, de varias compañías. Entonces, minimizar compacidad no sirve. Minimizar dispersión no sirve. Lo que queremos es algo como esto. Cuando tú te fijas en cada subregión, te fijo en esta región, ahí están de todos. Me fijo en cada región que te fijas están como que de todos los colores. Lo que quieres es hacer la asignación para que las unidades geográficas correspondientes a cada color, que es el territorio que te acompañe, estén lo más alejadas posibles entre sí. y eso se logra maximizando una fusión de dispersión. Aquí, la pregunta, pero que yo les hago es, ¿por qué carajos pasaron en San Diego? Yo quiero pensar, estoy ahí en el debate y donde están ahí los de las compañías y el gobierno. Oye, esto nos va, o sea, ¿cuánto me cuesta a mi compañía, a mi compañía verde, ¿cuánto me cuesta aquí ir a recolectar las cosas? No sé, tanto tiempo, tanta distancia. ¿Cuánto? O sea, esto es un país completo, creo que no, no sé si es Alemania, no sé creo que el país es. Ahora, imagínate acá, o sea, estos son kilómetros y kilómetros de distancia, ahora el verde acá. ¿Cuál es el resultado del verde? Todo el país, ¿no? Más gasolina, más todo. Y toda la gente obligante pasó esa ley. ¿Alguna razón tiene que haber? ¿Aguien se le ocurre por qué? Bueno, en los siguientes treinta minutos que expongo lo que sigue, hay que tus durones conecten. A mí me pasaba mucho cuando estaba estudiando mi doctorado, teníamos unos horribles ahí en la patrulla de formación entera. Estamos ahí toda la semana intentando y nada, y hoy hasta el noche te dormías, y te hubo casi una conexión. En la mañana levantaba y ahí estaba. Entonces, ahí te dejo media hora para que tus durones trabajen. Y bueno, en el peor de los casos, al final, cuando entramos selección de preguntas, ¿verdad? Siempre a veces como que no quieren preguntar. Así como que, ah, preguntas eso. Y ya para que no se vea como que no preguntan. Claro, es medio trato, pero bueno, ahí le estoy dando esta pregunta. Pero sí está bien interesante porque si entraba yo mejor vi, pero ¿por qué? Ya cuando vi, ah, ok, está bien, sí, tiene sentido. Bueno, este, igual que si a alguien se le ocurre antes, me dice, y él no va a presentar el examen sorpresa al final, ok, oélo, bueno, entonces, ok, eso es más o menos lo que estamos buscando, ¿sí? Es decir, ah, bueno, ya nomás no lo mencioné, no lo enfaticé, pero el hecho de que aquí queremos maximizar la expresión hizo que este trabajo fuera único en la literatura. Es decir, todo lo que se ha desarrollado en los 30, 35 años que hay de diseño territorial no es aplicable para este problema porque el momento en que cabe minimizar, maximizar por minimizar, es la dispersión, la estructura matemática cambia, la función no es la misma y ya no sirve, o sea, entonces, uno tiene que desarrollar nuevos métodos de solución. Bueno, el modelo matemático, bueno, pues es un problema de programación entera, ¿no? porque estamos decidiendo asignaciones, ¿verdad? ¿Qué producto asignarle a qué compañía para qué, a qué vinda recolección, ¿verdad? Entonces, bueno, para medio entender el modelo, no se preocupa si no lo entienden, yo tampoco lo entiendo y lo he visto muchas veces, conjunto de unidades geográficas, dos puntos de recolección, conjunto de compañías, corporaciones, que también son los territorios, los dos tipos de productos, las índices de calidad de infraestructura y este VQ no es otra cosa más que partir el V, el conjunto de unidades básicas de acuerdo al índice de infraestructura, es igual de este conjunto, estas son las tipo uno, las tipo dos y las tipo dos, ¿verdad? Esto me va a servir para modelar el balance con respecto a la calidad de infraestructura. ¿Qué más conozco? Estos son todavía datos, como decía, el número de casos o hogares asociadas a cada punto de recolección, el market share de la compañía, el porcentaje de ventas en el mercado de la compañía K para los productos tipo P, ¿sí? Este, la distancia entre cada punto, ¿sí? El grupo de saber distancias para poder modelar dispersión y minimizar o minimizar dispersión. La distancia entre cada uno y estos dos parámetros, estado y beta, son dos parámetros que introduzco para poder modelar el balanceo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo escribo una restricción que me diga el número de aparatos electrónicos que van a ser asociados, o sea, tiene que ser igual al punto 40, si tiene el 40% de ventas, el problema va a ser infractible porque es en derro. ¿Sí? Tengo que darle un más menos éxilo, un más menos tau para permitir, bueno, del target, de la meta, más menos un pequeño tau, ¿verdad? Para permitir, bueno, del 40% más menos un 10%, digamos, entre el 44% y el 36%, por así, ¿verdad? Para decir que es más o menos parecido, si no el problema es infractivo. Y el 20% es igual para el balanceo, pero para el balanceo con respecto a la calidad de infraestructura de las unidades geográficas, ¿verdad? Y este sigma es el número, la cota de unidades divididas permitidas, ¿verdad? Y bueno, esos son los datos de mi problema, ahora sí, ¿qué decido? ¿Cuáles son mis decisiones? ¿Verdad? Pues ahí están. Realmente, realmente, las únicas decisiones son estas. Estas tres dependen de esta. ¿Esta decisión qué es? es Y, I, K, P. Sí se ven de ahí atrás. Es si la unidad básica I se asigna a la compañía K para el producto tipo P. Vale uno y cero si no. Y estas tres, de alguna manera, se calculan a partir de esta, pero me sirven para modelar las restricciones como ahorita vamos a ver. X y K, uno, si la unidad básica I se asigna a la compañía K para al menos uno de los productos. Por eso no tiene el INCP. Z de I, J, K, igual a uno, si las unidades I y J, ambas, se asignan a la compañía K para al menos un producto. ¿Sí? W, I, si, si es una unidad dividida. ¿Sí? Es decir, si se asigna a diferentes compañías para el producto de unidades. ¿Verdad? Entonces, bueno, ya luego tenemos que construir restricciones que relacionen estos talleres para que tenga sentido moderno. ¿Verdad? Entonces, ahí va. Déjame ver eso. La función objetivo. Esta función objetivo es clara para el éxito del problema. ¿Sí? Eso. A ver. ¿Cómo mido la dispersión? Hay muchas maneras de medir dispersión. ¿Sí? Tú tenías en la literatura el curso de problemas de localización. Puedes medir de muchas maneras. Basado en centro, basado en medianas, basado en diámetro, en suma de intercluster. O sea, de muchas maneras puedes medir. Y bueno, en este caso, probamos varias métricas. No, no quiero extender ya. O probamos las métricas y esta fue la que en los diseños más robustos. ¿Qué es esta métrica? Es, agarras un clúster, bueno, déjame te producir palabras cristianas, ¿qué es esto? Agarras el clúster de las unidades que acabas y nasa un territorio. ¿Sí? Entonces, de esas unidades te fijas cuáles son las dos más cercanas y ese es el mínimo de las distancias, de esas dos. Y luego, sacas el mínimo para cada clúster, para cada territorio y esto es eso, el mínimo sobre los clústeres. Entonces, tú lo que quieres es encontrar un diseño tal que ese mínimo de ese mínimo sea lo más grande posible. Eso te lo dispersa. Entonces, maximizar el mínimo de todas las distancias dentro de cada clúster y luego para todos los clústeres o territorios. ¿Sí? Quieres maximizar eso y es un max-min. Max-min, ya sabemos que no es una función lineal, pero es lineal, pues, piecewise lineal, lineal por partes. Se puede linealizar muy fácilmente de esta manera. ¿Y qué es lo que hago? Pues, en lugar de maximizar esto, le pongo una variable 1, ¿verdad? Y a U le pongo un tope con estas variables, con esta disfunción. ¿Qué me dice esa disfunción? Ahora, aquí meto mi variable z y j k. ¿Se acuerdan que era z y j k? La vimos en la transparencia anterior. ¿Cuándo se prende z y j k? ¿Sí? Cuando i, j están en el mismo clúster. Y si no, es cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si i y j están en el mismo clúster, esta se hace 1, esto se hace 0, y entonces, lo que dices, bueno, si cumple, cúmplelo, porque van a estar en el mismo clúster. Y si no están, no me importa. Si no están, esta se hace 0, esta se hace 1, y este D es un número muy grande, ¿sí? Decimos un big M, ¿sí? Un número grandote que hace la razón redundante. Y entonces, bueno, este D, a ver, sí, cuando escribimos restricciones de ese tipo, cualquier número grande que le pongas aquí hace correcta la formulación. Yo le puedo poner entre 1 millón, 10 millones, 20, lo que quieras, ¿sí? Pero, sabemos que, cuando tú estás haciendo problemas de programación entera, lo más que puedas fortalecer la restricción te ayuda. Entonces, ok, yo quiero que esto sea redundante cuando esta valga 0. Bueno, ponle el valor más chico de D que puedas, que te haga esto redundante. Entonces, en este caso, pues lo peor que le puede ir, como estoy maximizando, un mínimo, un mínimo de la distancia, pues el óptimo va a ser una de las distancias entre los dos. Entonces, si me agudo el máximo de todas ellas, no se va a pasar de ahí. Entonces, de entrada, este de mayúscula, ese es el máximo de las distancias. Y entonces, la de mayúscula se va. Entonces, yo prefiero ponerse el máximo de las distancias, no sé si es igual a 200, yo prefiero ponerle 200 que 10 millones, porque numéricamente lo haces fortalecer ese problema que estás resolviendo. Es más, eso como ejercicio. Ahora, tú modelito que tenga un BMI y ponle 10 millones y ponle 200 o un número y que sea una cuota válida y vas a ver la diferencia. Sobre todo, si tu problema es grande, que es grande. Entonces, mientras más chico pueda hacer esto, mejor. Y déjame, sigo, en lo comercial, porque esa restricción es clave para resolver el problema. ¿Por qué? Porque, si yo logro desarrollar o encontrar de alguna manera una cuota superior de mi problema, como ahorita vamos a ver, utilizamos dualidad y eso, entonces, para yo desarrollar la cuota, pues, por decir, vamos a suponer que este máximo no es desigual a 200 y yo, de alguna manera, al yo estar ahí haciendo mi análisis, encuentro, ¿verdad?, que una cota es igual a 100. La preemplazo aquí y ya fortalecí la restricción y eso va a ser clave en el proceso de solución. Más adelante, ahorita es como que el sneak preview, ¿verdad?, como la película, ahorita ya te tiro al comercial, a ver si te acuerdas de ahí, ¿no?, pero eso es fundamental. Bien, entonces, nada más para tratar de visualizar bien la función objetivo, ahí tenemos un diseño territorial, cada color asociado con una compañía, entonces, ¿cómo calculo la función objetivo? Me agarro cada compañía, por ejemplo, en este caso, la amarilla, con ese patrón y lo que hago es todas las distancias entre el clúster, ¿verdad?, todas las distancias que pertenecen al clúster y me agarro la mínima, en este caso, esta es la mínima, para ese clúster, esa es su medida, ¿sí?, es el 12, y luego lo mismo para cada clúster, ¿verdad?, y si hiciera eso, yo pego estas, el mínimo de todos los clústeres es este 7, o sea, para esta solución, la función objetivo vale 7, yo lo que quiero es encontrar un coloreo, de tal manera que ese mínimo de los mínimos sea el más grande que os sea, ¿verdad?, 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 las restricciones, bueno, eh, no requiere ni explicación, ¿verdad?, sería un insulto a su intelecto, si les pregunto, ¿verdad?, bueno, cada unidad básica para cada compañía y cada producto tiene que ser asignada, ¿sí?, cada unidad básica y cada producto sobre las compañías significa que tiene que asignarse a una compañía, ¿sí?, 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 son variables dinámicas, ¿verdad?, luego esta, esta que me dice, bueno, pues, como esta se va a asignar, si al I, K y P vale 1, se asignan, o sea, que vas a contar las casas de habitación para aquellas que están asignadas, lo que está contando aquí en esta parte de aquí, básicamente lo que está diciendo es las casas, los aparatos que le van a tocar a cada compañía para cada tipo de producto, ¿sí?, y este H mayúscula de aquí es la suma de todos, o sea, si tú le pones esta, la suma de los que le tocan a la compañía dividido por la suma de todos es la fracción, ¿sí?, es la fracción y tú quieres que esa fracción en principio que fuera igual al Markershare de la compañía, por ejemplo, si este Markershare es .4, tú lo que quieres es que las que me tocan entre las totales sea como .4, pero no le pongo igualdad, le pongo menor igual que 1 más TAU y mayor igual que 1 menos TAU para permitir que sea factible el problema, típicamente este TAU es 5%, o sea, .05, .10, ¿verdad?, entonces aquí lo que digo es que va a ser más o menos igual a esto, ¿sí?, y eso me da el balance con respecto a las casas hogar y algo muy parecido con respecto a la calidad de la estructura, lo único es que aquí en lugar de medir las casas de habitación, aquí sumo las unidades y esto es la cardinalidad, tú lo que quieres es que la cardinalidad, el número de unidades, ¿verdad?, sea más o menos el más que el share multiplicado por este dividido entre el total, ¿sí?, más que este otro se va a multiplicar, ¿verdad?, aquí utilizo el parámetro y, bueno, beta típicamente es un .10, .05, depende de qué tan preciso quieras hacer, ¿verdad?, y bueno, ese es el balance y el número de unidades divididas, y bueno, hasta ahí todo es muy bien, pero tengo las zetas en el objetivo y tengo las y acá y tengo las w están todas separadas, tengo que juntarlas, tengo que relacionar las variables, ¿no?, este, y, bueno, primero la relación entre las w y las y, la w y, ¿qué es?, se prende si es una unidad dividida, bueno, significa que si estas dos se asignan a productos diferentes, una de estas cubran y otra de este 0 y hace que estas se prendan, ¿sí?, y al revés, si este 0 hace que estas dos tengan que ser iguales o que estas sean 1, entonces, ocupo esas y hace la relación entre w y x, ¿no?, luego la relación entre las x y las y, ¿la x qué era?, o sea, ¿se iba a prender si la unidad básica y se asignaba al territorio k para al menos uno de los productos, pues ahí está, si esta vale, si ningún producto es asignado, este 0 más 0 hace que esto sea 0, en cambio, si esta es 1, si se asigna, prende esta para al menos uno de los productos, yo ocupo las dos, ¿verdad?, este, y, falta la relación entre las x y las z, la z, bueno, realmente es un producto de este, porque te digo, esta tiene que ser 1 únicamente cuando 2 más son 1, pero es una linea, pero se linealiza fácilmente así, ¿verdad?, es decir, cuando estas dos son 1, eso fuerza a que z, teniendo que sea igual a 1, ¿sí?, y al revés, cuando estas son 0, ambas, o cuando al menos una de estas es 0, pues, significa que este producto es 0, por tanto, hace que esta sea 0, entonces, este se linealiza muy fácilmente, ¿no?, y bueno, ahí está, ya con eso, ahí está mi modelo, ¿sí?, bueno, ¿qué sabemos de este modelo? Cuando agarramos este problema, este, precisamente porque tiene, bueno, encontramos que tiene una realización lineal muy débil, por eso, o sea, casi la mayoría de las formulaciones que tiene un tipo de, una realización del tipo vegan, ¿verdad?, tiene una realización lineal débil, ¿sí?, entonces, la consecuencia directa es que, al uno aplicar la realización de acotamiento ordinario, ¿verdad?, uno, lo máximo que puede resolver es el problema de 15 o 20 nodos, ¿sí?, de forma exacta, ¿sí?, fue por eso que nos pusimos a hacer heurísticas, y más quiero ver ahorita que heurísticas, la primer producto fue de heurística, bueno, entonces, claro que el problema es complicado, ya habíamos mencionado que este es el primer problema en donde se busca maximizar la expresión territorial, no minimizar, ¿verdad?, y lo que me rige el número de variables binarias son las variables Z, ¿sí?, porque las variables Z que son I, J, K, eso la tiene cuadrada por N, ¿sí?, entonces, este es el orden de las variables, claro, tengo aparte las Y y las, perdón, las Y y las X que son ordenes N por N, pero estas son ordenes N cuadradas N, ¿sí?, este, y, eh, pues bueno, si queremos resolver problemas con 6, 700 nodos, con 500 nodos, con 700 nodos, pues esto es lo más de la chamba, ¿verdad? Bueno, el problema es, este, bueno, no los quiero torturar en viernes, perdón, en jueves, con complejidad computacional, pero ahí está la demostración, ¿alguna duda? ¿Sí saben complejidad computacional o por un nivel nuevo? no recuerdo, no recuerdo, ahí si al final tiene ganas que les explique, se los explico, problemas NPD, ¿sí?, ahí está la demostración, bueno, eh, bien, ¿cómo resolvemos? Bueno, bueno, aquí vamos a hacer uso de algunos, eh, bueno, eh, propiedades o conocimiento que salen de problemas de pronunciamiento, sí, bueno, ya sabemos que cuando tenemos problemas combinatorios difíciles, resolvemos con heurísticas o con métodos exactos, y en el 95 o 99% de los casos vamos con heurísticas, y está bien, porque eso da soluciones rápidas, tú esperas que de buena calidad, a ver si puedes demostrar que son de buena calidad primero, pero bueno, pues uno lo inventa, ¿no? Y, este, pero, cuando, bueno, de vez en cuando, alguno de otro problema, ¿verdad?, obtiene ciertas propiedades de interés que uno puede desarrollar, desarrollar métodos exactos inteligentes, ¿no? Entonces, para poder desarrollar el método exacto, es importante ver bien las propiedades que tiene el problema. Y, vamos a utilizar, bueno, esto es conocimiento público, lo que vamos a utilizar es considerar un problema relacionado con el nuestro, no el nuestro, pero un problema relacionado, que yo le llamo el unrestricted maximum dispersion, que básicamente es el problema que tenemos que es este, el problema de máxima dispersión, quítale todas las restricciones, menos las de partición. O sea, quítale las de balanceo, las de los splits, quítas eso. Entonces, lo que te queda es una relajación. Misma función objetivo, la restricción es nada más por las, creo que las X y las Z, y entonces, si esta es una relajación y estoy maximizando, entonces, el óptimo de este problema es menos igual que el óptimo de este problema, ¿sí o no? Como lo sabe. Y no solo eso, si yo logro encontrar, ahora yo trabajo con este problema, no olvido decir, trabajo con este, cualquier cota superior que yo pueda encontrar para este problema, por transitividad, es una cota superior de esa. ¿sí? Entonces, aquí va a estar el, o sea, voy a trabajar con este problema, voy a hacerle cosas y voy a encontrar cotas para este problema, que lo voy a utilizar para esto, ¿sí? Y, desde una buena cota, se diría que hay que desarrollar las cotas superiores. No siempre es fácil, muchas veces encontrar una buena cota, claro, la más de todas es la línea, pero eso no me sirve, que es muy malo. Y desarrollar cotas, pues es un poquito de arte, un poquito de, a veces es más difícil encontrar la cota que la sube el problema de forma óptima a veces, pero bueno, este es el reto, encontrar una buena cota. Y, bueno, y también sabemos, bueno, que si bien esto no estamos haciendo heurísticas, si tú pones una solución factible de tu problema, ya sea que la encontraste de forma heurística o la encontraste de alguna manera, una solución factible te da una cota inferior a un problema de maximización, ¿verdad? ¿Sí? Ok, bien. Entonces vamos a ver cómo integramos todo este conocimiento. Primera propiedad importante es, si tú conoces una cota inferior de tu problema, vamos a suponer que alguien dice, mira, el óptimo no está por abajo de 200. Ok, ¿está bien? El óptimo no está por abajo de 200, está por arriba de 200. Entonces, si te pones a pensar, bueno, ¿qué significa que si no está abajo de 200, yo no puedo poner dos unidades geográficas juntas si su distancia es menor que 200? Porque si no violaría la cota. Entonces, eso además te permite que si eso se cumple, tú puedes fijar en cero todas aquellas Z y J tal que la distancia entre L y J sea menor que el Vuelvo. Porque tú tienes una buena cota inferior con una heurística, si tienes una buena cota inferior puedes recetarte en cero muchas de las mayores binarias. Y eso te ayuda y te simplifica mucho el problema. Entonces, encontrar una buena cota inferior te va a ayudar, ¿no? Y algo parecido también con una cota superior. Si tú conoces una superior de tu problema, entonces, este, para cualquier unidad, para cualquier, digamos, unidades geográficas, digamos, unidades básicas cuya distancia sea mayor que esa cota, no que le elimine pero la Z no me importa porque si eso no sea lo que me importa. Entonces, prácticamente puedes ignorarla con que si estuviera el modelo y no te va a alterar con él. Entonces, bueno, entonces está ese resultado. Y no solo eso, como ya les había mencionado hace ratito, aquí, y lo repito otra vez porque esto es muy importante, si ya conozco la cota superior, la puedo reemplazar aquí y fortalezco esta restricción, ¿verdad? Ok. Hasta aquí vamos bien. So far, so good. Me acuerdo de una película, creo que una película alemana, se llamaba Hate. ¿Alguna vez la he visto? Es como de los 90, no sé, pero bueno, muchos cremos en Europa. Se llama Hate, odio, no sé. Pero me acuerdo cómo empieza la película, empieza la película, como que estaba simulando, ¿no? Y no me acuerdo qué dice en la narrativa, pero todo está muy bien, todo está muy bien, ¿cuál es que sí? Y luego hace una pregunta y dice, ¿cómo estás? Y luego dice, so far, so good. ¿Verdad? Y en eso, abre la toma y a dos metros estaba el precipicio, venía el mate cajiendo en caída libre y a dos metros estaba ahí la caída. O sea, pregúntale un segundo después cómo está, so far, so good. Pero un segundo después ¿quién sabe? No, ustedes estén igual, no, no, nada que ver, nada que ver, pero bueno, no, no, es como que me acordé, de repente, ay, también tengo una de guarda normal y el fero, ah, no, pero está, no, no termino nunca aquí, este, bien, bueno, ahora sí, vamos a agarrarnos ese problema relajado que es, relajado, soy así como que debía, no, bien, relajo las restricciones todas, menos estas, ¿sí? Este es un problema nada más de colorero, es decir, tengo un grafo con mis unidades geográficas y lo que es pintar mis nodos, ¿verdad? De tal manera que yo maximizo la dispersión, ¿sí? Ahí está, nada más ocupo mi breve Z y las X nada más, ¿sí? Ahí está. Bueno, aquí viene la parte divertida, a este problema, le vamos a ver la siguiente cota que voy a llamar upper bound plus one, ¿sí? Si entienden esta parte, ya valió la pena la tarde, ¿sí? Porque esto es, porque siempre que lo explico siempre me hago con goles de los ojos, pero a ver, vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo, M igual a tres, suponte que vas a partir de tres compañías, ¿sí? Y consideramos su conjunto de tamaño de M más o menos. El número de compañías más o menos, por ejemplo, si le hago tres compañías, déjame agarrar un conjunto con cuatro unidades geográficas, o con cuatro nodos, ¿ok? Muy bien. Entonces, suponiendo que esas, obviamente tienes como cien, yo nomás agarro de esas cien, con diez de noventa y seis, agarra cuatro las que sean. Oh, ahí está. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, ¿ok? Entonces, yo te puedo argumentar que si yo me agarro a esas cuatro, ¿verdad? Y yo me digo que en esas distancias, nada más entre esas cuatro, el máximo de todas las seis es una foto superior de mi mujer. Y bueno, y ahí es donde todo el mundo se me queda con cara de igual. Y entonces, ahora para explicar la hora de ver el tema también. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, agárrate cuatro, quiero partir en, acomodarlas en tres territorios. Tengo una más, tengo cuatro. Bueno, déjame analizar todos los casos posibles que me pueden ocurrir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los casos posibles? Pues, tengo cuatro que tengo que acomodar en tres. Entonces, a fuerza, dos van a estar en uno. Y los otros dos van a estar en formidio y los otros. ¿Sí? Entonces, bueno, hay seis maneras en que esas dos se pueden acomodar, ¿sí o no? Que sean la uno y la dos que estén, este es el territorio uno, territorio dos y territorio tres. Que la uno y dos estén juntas y la tres y cuatro estén sueltas. ¿Sí? Déjame ver este caso, porque luego los otros van a ser muy similares. Déjame mencionar este caso. Caso uno, y uno y dos pertenecen a un territorio y tres están en el otro y el cuatro están en el otro. ¿Qué onda con y uno y con dos? Pues, la distancia entre ellos, o sea, si este fuera el caso, si en insolución óptima realmente y uno y dos estuvieran juntos, entonces, la distancia entre uno y dos es una cota superior de tu problema, ¿verdad? Piensa, porque si uno y dos están juntos, ¿cuál es la función objetivo? El mínimo del clúster y el mínimo en todos los clústeres, ¿no? Si uno y dos están juntos, de uno y dos, el óptimo no puede estar por arriba de ese, tiene que estar abajo. O es ese o está abajo. Y el mínimo sobre todos los clústeres pues está más abajo. Por tanto, si dos elementos están en un conjunto, esa distancia entre ellos ya es una cota superior de tu problema. ¿Vale? Aplico el razonamiento para cada uno de estos casos y estas distancias son una cota superior. Pero, cuando estoy planteando esto, digo, ocurre esto o esto o esto es un or, 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 como son, es un o, el máximo de todas esas es el barrio. Si fuera un n, 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 el mínimo sería el barrio, pero es un or, porque o ocurre esto o esto o esto. Entonces, el máximo de estas es una cota superior, que le llamo el u, b plus one, porque está basado en demás comunidades geográficas. Esta idea se les, ah, bueno, como les comentaba, como estos casos ocurren con uno o el otro, entonces, la cota superior válida del problema está dado por el máximo de todos ellos. ¿Verdad? De esos cuatro que me agarré. De esos cuatro yo tomé de forma arbitraria. Entonces, e idea por de Elena, Jordi, Estefán, este, entonces, eso me lleva al siguiente teorema, al siguiente resultado. Bueno, si yo me agarro cualquiera unidades, cualquier subjunto de tamaño de más uno, y de eso me da una cota superior de mi problema, cada vez que yo me agarro un subjunto de tamaño cuatro va a ser una cota válida del problema. Entonces, si yo me agarro todos los subconjuntos de cardenal de más uno, y a cada uno le calculo su cota, ahora sí, el mínimo de todos esos es la mejor cota. Entonces, para todos los subconjuntos de v de tamaño m más uno, que le calculo su máximo, como comenté, el mínimo de todas esas es la mejor cota superior para ese problema. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos subconjuntos de tamaño m más uno hay en un conjunto de tamaño n? combinaciones de n en m más uno, ¿verdad? Si n vale un millón y n vale cinco, seis o siete, es combinación de un millón, o sea, son un chorro. Bueno, pero, aquí es donde viene un poquito de análisis, realmente ocupas todos para calcular la cota, con que ganas uno ya tienes una cota. Entonces, pues, déjame, los calculo todos, déjame, calculo más unos cuantos, al final de cuentas, la intersección va a ser una cota, el mínimo de eso va a ser una cota válida. Y no solo eso, como lo que quiero es que sea lo menor posible, pues no tiene sentido agarrar conjuntos que sus unidades estén bien separadas. Déjame agarrar su conjunto de cuatro que estén juntitos entre sí para que ese máximo sea lo menor posible y sea más chico, ¿no? Entonces, diseñamos una pequeña heurística para calcular no toda la familia de tamaño M más uno, nomás aquellos más prometedores. Entonces, lo que hicimos es involucramos a todos los nodos del grafo. Agarramos un nodo y ¿cómo formamos para ese nuestro conjunto M más uno? Agarro las N más cercanas a ese nodo. Ya formé un conjuntito de tamaño, en este caso de tamaño cuatro, para el nodo uno. Y luego, para el nodo dos, para el tres, para el cuatro, calculo M cotas, lo hago en orden lineal bien rápido y ya tengo una cota, una cota inferior mayor. Aquí está un ejemplito, supongamos que tenemos un problema de 10 por 3, entonces quiero formar conjuntos de tamaño cuatro, me agarro el nodo uno, ¿verdad? Y el primer nodo le formo su conjunto de tamaño cuatro agarrando las tres más cercanas al uno, ¿sí? Agarro las tres más cercanas al uno que son esas. Y luego, ya que tengo ese, el máximo de esas, ahí está, 4.8, ya tengo uno. Y ahora repito para el dos, para el tres, para el cuatro, para cada uno. Y entonces, por ejemplo ahí, si agarro mi primer subconjunto de tamaño cuatro, que es este, el máximo de distancia es 4.8, pero lo hago para cada nodo y en orden lineal yo calculo que la mejor de todas es un 2.9. ¿Sí? Ya tengo una cota superior valida al problema. Ahora, ¿cuál es el impacto de esto en mi modelo? Ahí te va. Fíjate bien lo que es. Es un resultado experimental. Me agarro, lo que estoy haciendo aquí es comparando, ¿se acuerdan? Esa restricción donde tengo el día, ese día. Pero como ya calculé la cota, esa cota la pongo en esa restricción y en el plazo y resuelve. ¿Sí? Entonces, aquí tengo problemas de tamaño 40 por 3. 40 nodos y tres compañeros. ¿Verdad? Estos son, estos son, en el modelo original, fíjate lo que vale la D, el máximo de las distancias, en esa restricción. El máximo de las distancias, fíjate dónde, entre 11, entre 10 y 12, más o menos. Esta cota, que acabamos de jugar, fíjate cómo ando, es seis veces mejor. Bueno, porque con esta cota se lo damos al branching bound, resuelve y de estas 10 instancias cada una es una instancia diferente generada aleatoriamente. Y aquí resolvió 8, a ver, la dejamos correr una hora, 3,600 segundos. ¿Sí? Esta que no resolvió llegó al tope con un gasto de optimalidad del 25, 27 por ciento y resolvió 8. Fíjate esto. Resolvió todas, pero fíjate los tiempos de cómputo. Nada más con esa idea. Nada más representando esa cota que se encuentra bien rápido y reemplazando en el D y nada, solo el branching bound, sin hacer nada más. Ahí va otra. Este es de tamaño 40 por 4. La instancia es de tamaño 40 por 4. ¿Verdad? Y lo mismo, fíjate, a ver, no lo mencioné, pero este es el número de variables binarias que tiene el modelo bajo esta esquema. Tiene, en el caso, 7 mil, casi 7 mil 200 valores binarias. Cuando le pongo esta cota, ¿te acuerdas? No, no pongo la cota, pongo la cota y elimino secas. El número de dinarias que queda se reduce también. Por eso también converge más rápido. Ahora, mira, en este problema, ahora resolvió 1, 3, resolvió 5. Con 5 llegó al tope, fíjate, le da optimalidad. Este es el tiempo promete, fíjate con esta. La cota es 6 veces mejor, todas en óptimo y los tiempos de conducto un minuto y medio. Claro, 40 por 4. Entonces, si antes pudimos resolver problemas hasta de 20 nodos, ya aquí hicimos un poquito de avance. Ya resolvimos las de 40 nodos, más o menos todas nomás con esa cota. Ahora, esa cota, repito, que es idea de Elena, York y de Esteban, ¿verdad? Ahora viene nuestra contribución. Y bueno, si esa cota es muy buena, ¿qué pasa? Si tenemos una idea, en lugar de manejarse un conjunto de n más 1, manejamos un conjunto de n más 2. Y bueno, entonces, ahí va. Entonces, ahora voy a formar un conjunto de tamaño n más 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos a ver un ejemplo. n igual a 3, significa que voy a formar un conjunto de tamaño 5. ¿Sí? Y que es lo que, bueno, lo que pasa es que ahora va a haber más casos. Y tengo nomás que, mismo razonamiento, pero tienes que analizar más casos, ¿verdad? ¿Qué tantos más casos? Bueno, de entrada, primero detectamos, bueno, si voy, tengo 5 unidades y las voy a meter en 3 territorios, una de 2 otras. O van a tocar 3, 1 y 1, o van a tocar 2, 2 y 1. ¿Sí? Y no solo eso. Tú puedes argumentar fácilmente que este caso domina este. ¿Por qué? Porque en este estás metiendo 3. O sea, que este 3 puede verlo como que hay 2. Que aquí ya tienes 2 y metes una más. Pero al meter una más lo que haces es bajar una cuota, no la azul. por tanto, basta con que hagas este y este domina este. Entonces, vamos a analizar los casos estos de 2, 2 y 1. ¿De cuántas maneras hay que puedo hacer eso? Y, ¿qué es lo que viene pasando? Que, para el caso 2, entonces vamos a tener, si vamos a tener el caso en que 2 unidades están en un territorio, 2 en otro, y una está suelta, entonces básicamente lo que estamos buscando es, es, este tipo de, de, de engendros. Es decir, estamos buscando lo que le llamo 2-H disjoint sets. Aquí lo que dicen es que, bueno, estas estarían en un territorio, estas en otro y estas están las sueltas. Sí, es lo que queremos sentir. Y en este caso, si detectamos en esta estructura que está en 2, 2 y 1, ¿cuál es una cuota de realidad de tu problema? Bueno, esta, pues como está en un clúster, sé que esta es, sé que esta es una medida y esta otra, pero es el mínimo de los clústers es la cuota válida. Pues si este vale 20 y este vale 15, pues entonces el mínimo de los 2 es la cuota, el 15. O sea, el más pequeño de los 2. ¿Sí? Es una cuota válida, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cuántos combinaciones? Déjame, me regreso. Bueno, aquí la pregunta es, ok, quiero encontrar estos casos, ¿cuántos casos hay de estos? En el caso anterior, con la cuota de M plus 1, había, parece, en el caso particular había 6 casos, ¿se acuerdan? Bueno, aquí, ¿cuántos hay? para problema de tamaño N, tengo que encontrar 2x dejoin sets, con conjuntos con 2, 2 y 1. Entonces, tengo que agarrar dos nodos, ¿sí? Que es combinaciones de M más 2 en 2. Y luego, de lo que me queda, que son N, otros dos. Entonces, eso es del orden N porque me coarta, más o menos, ¿verdad? Esos son los conjuntos diferentes. Por ejemplo, para M igual a 3, me quedaría así, ¿verdad? Serían 30 casos posibles. Tendría que analizar esos 30 casos, ¿verdad? Así como en el otro analicé 6, esos 30 casos. Pero, si te fijas bien, no es necesario analizar los 30 casos. Puedes utilizar un algoritmo que realmente te lo encuentres muy rápido. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que tú quieres encontrar los estudios y yo incertes. De tal manera que el mínimo de los dos es una cuota inferior válida. Y al final que analices los 30 casos, va a ser el máximo el que va a ser la cuota, porque recuerden que son oro. O ocurre el caso 1, o el 2, o el 3, o el 30. El máximo de todos eso va a ser la cuota válida. Entonces, pues bien fácil, me agarro mi grafo, me digo cuál es de estos cinco, me digo cuál es la lista más grande, mi cuarta segunda más grande y la segunda es no le va a ganar. Va a ser el máximo de todas. Entonces, tengo que encontrar la segunda lista más grande de ahí y eso lo hago bien rápido. Tengo ahí un algoritmo en donde para encontrar esa lista, ¿verdad? A ver, el algoritmo se lo pongo en la siguiente transparencia. Ya una vez que encuentro todas esas particiones, el mismo resultado que teníamos anteriormente. Todas las familias de tamaño M más 2, ¿verdad? Si me agarro el mínimo de todas esas cuotas, va a ser una cuota superior válida para mi problema. Eso ya lo sabía del problema anterior, ¿sí? Pero, aquí está mi algoritmo, ¿verdad? Lo que hace es empieza a agarrar de esas 5, ¿cuál es la lista más grande? La segunda más grande y si estas dos no son adyacentes, si encuentro, ya terminé porque ya encontré mis dos aristas más adyacentes. Entonces, esa es esta, esta es mi cota. Pero, ¿qué puede pasar? que sean adyacentes. Entonces, ahí no tengo todavía las dos logaritas disculpas, ¿verdad? Si esto ocurre, entonces ya sé que la cota ya le puedo hacer auto, el mínimo de las dos, ¿verdad? Esa va a ser mi cota válida. Pero, si no, si son adyacentes y no tengo algo así, obtuve esto y obtuve esto, bueno, saco la que sigue, la tercera más grande, saco la que sigue, ¿verdad? Y al sacar la que sigue, por ejemplo, si es esa, ya terminé. Porque si es esa, ya considero como que estas dos mismas adyacentes. O, si fuera esta, pues estas dos son mismas adyacentes, ¿verdad? Y ya termino y esta va a ser mi cota. Pero, ¿cómo no terminaría? Pues no terminaría si obtengo, si obtengo esto. Bueno, pues otra vez me voy con la cuarta. Y así, en el peor de los casos, va a ser cuatro, va a ser n, porque la única manera que no termino es que sean adyacentes o mismo o no. ¿verdad? Pero como n, normalmente, el número de compañías, ¿alguien se acuerda cuando puse la transparencia cuántas compañías son? Cómo. En la primera transparencia donde puse las compañías son n. Es de cuatro a ocho. O sea, n es de cuatro a ocho. No es como n, que puede ser setecientos. Entonces, realmente eso es bien rápido. Entonces, bueno, ahí está mi algoritmo y obtengo eso. ¿Sí? La v costal, tú demuestras que con calcula el orden m lo vende. Y n es un número bien pequeño para acabar de frear. O sea, eso es rapidísimo. ¿Sí? Y bueno, ¿cuál es el impacto de esta cota? Ah, bueno, esto es lo mismo que ya dije. Obtienes esta cota para los subconjuntos de tamaño N más cinco que sean así cercanos a cada nudo, nomás para un conjunto pequeño de colección de subconjuntos S y se la reemplazas y se la reemplazas aquí en la restricción como ya habíamos visto anteriormente y resolvemos ¿cuál es el impacto de esta nueva cota con respecto a la cota V plus bar? Fíjate, ahí te va. Otra vez, corrimos otra vez las 40 por 3. Ojo, estos resultados son sin optimización. No estoy optimizando nada. Nada más, estoy nomás poniendo el valor de la cota. ¿Sí? Claro está, digamos, no estoy, digamos, esta parte aquí no tiene optimización, pero yo sí sé cuál es el óptimo porque ya lo resolví anteriormente. Ya, yo sé cuál es el óptimo. ¿Sí? Aquí estoy pintando o desplegando la cota que ya tenía anteriormente, la V plus bar y esta es la nuestra. ¿Sí? Fíjate, este es el valor y este es, ¿qué dice? La calidad. ¿Qué tan lejos relativamente está la cota, la anterior con el óptimo? A un 58 del óptimo, 35. Ojo, aquí no estoy, repito, no estoy optimizando, es nomás como que déjenme la pongo a ver qué tal le gusta el óptimo al inicio. Fíjate la 2. ¡Pum! Le pegó al óptimo, claro, eso no sigue creado, o sea, no hay gran que yo diga que eso va a ocurrir. Aquí está, digamos, un de serpiente, fíjate, 0% el óptimo en Romero, es un 69%, ¿sí? Y este es para las 40 por 4, muy parecido, ¿sí? Esta es la cota de 1 plus 1, está del óptimo, obviamente mejor que la de mayúscula, pero que está un 66% en promedio, y esta le pegó a todas, la pura cota. Ahora sí, ya se lo metemos al branching bound, se lo metemos al branching bound, ah, bueno, aquí le metes al branching bound, aquí todavía, ah, aquí ya como, como que ya nos están divirtiendo las de 40, metimos las de 60 y las de 80 nodos, ya para empezar a calentar motores. Bueno, de 60 y con las de 80, esto es más común que el resumen, 10 instancias de cada grupo, y aquí vemos la calidad de la solución de la cota, repito, sin optimización, en promedio 75%, para las más grandes, pero fíjate, esta cota a todas les pegó, a las 90 instancias le pegó, o sea que prácticamente es como que si estuvimos resolviendo el problema, claro, una cosa es que le pegué la cuota y otra cosa es que el problema es optimalidad, que es lo que queremos, este, aquí ahora sí ya con la optimización, ya estamos optimizando, aquí está, a ver, ¿qué estoy poniendo aquí? Igualmente, las de 40, 60 y 80, no, ya le metí las de 102 también, ¿sí? De 3 a 5 territorios, ¿sí? Resuelve los 10 instancias en cada grupo y esto es, el número de soluciones óptimas se encontraron después de una hora de cómputo y este es el tiempo promedio que se tomó, entonces, bajo la cota esta, la UB plus 1, resolvió 110 instancias de la 120 y aquí están los tiempos de cómputo, con la esta, con la UB plus 2, resolvió todas, resolvió la 120 en estos tiempos promedios, ¿sí? Perdón, no me puse tiempo promedio, aquí están los tiempos por grupo, promedios pero por grupo, ¿verdad? en estas en menos de un segundo, en la que más se tardó, bueno, aquí se dijo una instancia patológica que se tardó un chorro, pero esta que es una de las notas, dos segundos, 2.087 segundos, las de 100 nodos por 6, ¿sí? La aceleración del tiempo de cómputo de este con respecto a este, ¿sí? Entonces, obviamente, y aquí ya mostramos este, el impacto de la UB plus 2 y ya pues se tarda en calcular el tiempo de cómputo, ¿sí? No se tarda nada en calcular la cosa. Muy bien, estas son las de, ah, bueno, ya que estamos aquí en, en, este, divirtiéndonos, ahora ya se la empezamos a tirar a los diones, la tiramos a las instancias de 500, 800 nodos, ¿sí? Y ahí, estudiantes, vamos a ver cosas, ¿verdad? Aquí está la UB plus 1, de las 80 instancias, resolvió 8, y la nuestra resolvió 57. Sí, bueno, ya podemos ver que definitivamente esta cuota, nos olvidamos de UB plus 1, nos quedamos con esta, pero hay que ver qué podemos hacer aquí, ¿sí? Entonces, obviamente, todas estas, fíjate, las de 5 compañías, independientemente del número de nodos, todas las resolvieron, fíjate, en 20 segundos, pero ya cuando nos vamos a 10 territorios, oh, ahí ya se atorna, ¿verdad? Ok, muy bien, ahora, siguiente idea, ¿verdad? Este, reformulación del problema, ¿sí? ¿Alguien recuerda cuál es el orden de variables finales en este problema? Orden N cuadrada por N, que me lo da las variables Z y JK, ¿verdad? Bueno, este tema de reformulación, cuando uno lo hace, realmente es una chulada, lo he visto mucho en problemas de localización, es como, tu mismo problema que ya tienes, exactamente, un problema, nada más, piénsalo de manera diferente, o sea, formula de manera diferente lo mismo, ¿verdad? y eso se da mucho en problemas de localización, bueno, ahí hay algunos casos de éxito, y nosotros vamos a, a explotar una propiedad del problema que es la siguiente, como, yo sé que estoy maximizando el mínimo de los mínimos de las distancias, yo sé que una de esas distancias, de esa matriz de distancias, una de esas va a ser la óptima, ¿sí? Entonces, yo puedo agarrarme todos los valores de distancias diferentes y ordenarlos, ¿sí? Los ordeno y los llamo de 1 hasta dt, los valores diferentes de una distancia y los ordeno, ¿sí? Entonces, si yo hago eso, yo sé que uno de estos valores va a ser el óptimo, no sé cuándo, pero, al hacer yo eso, yo puedo definir una variable entera de la siguiente manera, puede r igual a 1, ¿sí? La distancia más pequeña intercluster es a lo mucho de r y cero, si no, asociada con estos valores. Si yo hago eso, bueno, aquí voy a tener que tener un poquito de fe, porque sí requiere algún poquito de tiempo procesado, pero, al hacer yo eso, yo puedo reemplazar mi función objetivo original con una función diferente utilizando estas variables sub r y morido de las variables z, ¿sí? Este, de la siguiente forma, yo me quedo, entonces, con esta función y esta restricción, ¿verdad? Este, lo que me asocia las x con las uv, ¿verdad? Y yo elimino la variable z de mi problema. O sea, es una formulación que era la formulación de cobertura, ¿sí? Este, reduzco el número de variables de n cuadrada m a n cuadrada, o sea, le quito el m de ello, ¿verdad? y cualquier solución factible cuyo solución de de S, o sea, de esa distancia que agarré, vamos a poner que la solución tiene que dar S, tiene la propiedad de que el vr va a ser cero para todos los r menores que S y va a ser uno para todos los r mayores y iguales que S. ese vector vr se va a ver como T0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y en el punto de solución factible de S, ese se prende a partir de esos números por la forma en como definí la variable de decisión, ¿sí? Repito, esa sí cuesta un poquito procesarla, pero, este, pero bueno, es cierto. Ahora bien, ¿cuál es el impacto de esta nueva formulación? Ahora aquí lo que hago es, le doy la formulación anterior, ya me olvidé del v plus 1, ya me quedé con la cuota en la buena en todo el resto de la demostración. Entonces ahora me agarró las mismas instancias que había resuelto y ahora lo resuelvo con mi formulación anterior que le hago max de TDP y con la nueva formulación que le llaman el impacto de variables de cobertura. ¿Y qué le gano? A ver, bueno, esta información ya la tenía anteriormente, pero de estas instancias resolví 92 de 120 con la formulación tradicional, estos son los tiempos de cómputo promedio por grupo, ¿sí? Con esta cobertura resolví 112 de las 20, ¿sí? Aquí están los tiempos de ejecución, esta es la aceleración que le gano con esta nueva formulación con respecto a la anterior, ¿sí? En este grupo anda del orden del 20 al 30% de aceleración, de este sobre este, fíjate aquí los tiempos, aquí los tiempos de hasta un 80% de aceleración, de 1.400 a 2.80, y esta es la acá de entre el 20 y el 40% de aceleración, nada más cambiamos la formulación, ¿sí? Y aquí ya resuelven casi todas las mismas puntitas, ¿sí? ¿Ok? Y hacen instancias de 800 hasta 10 territorios. Finalmente, ya para terminar, vamos a meter todas estas ideas. Si yo ya sé que la formulación de cobertura, así como la puse, me ayuda a resolver el problema más rápido, y también sé, por lo que ya probé empíricamente, que mi cota dual es muy buena, que a lo mejor se está pegando al óptimo o casi al óptimo en muchos de los casos. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a desarrollar un algoritmo exacto basado en búsqueda binaria, que es este concepto de sandwich que les dije. ¿Cómo funciona aquí la búsqueda binaria? Igual, ordeno mis distancias y aquí están, mis valores diferentes de distancia. Obviamente, los repetidos los quito para que se mantenga que de 1 menor que de 2, etc. Mis valores diferentes de distancia. Y entonces, aquí están, son estos valores. Yo sé que el óptimo está entre este y este. Uno de esos va a ser el óptimo. Si conozco una cota inferior, pues arranco un poquito más acá. Si conozco una cota superior, que sí la conozco de mi over plus one, arranco un poquito más acá. Y a partir de ahí, ¿cómo está el concepto? Bueno, lo que hago es, bueno, en lugar de trabajar con las distancias, trabajo con los índices. Índice 1, 2, estrellita, 3, 3, 3, Con el puro índice, lo que estoy buscando es el índice, a final de cuentas. Trabajo con los índices, ¿verdad? Y entonces, este es un valor, digamos, que yo conozco como mínimo y este es el correspondiente índice, un valor que conozco. Si no lo conozco, pues este es el 1 y este es el que, ¿verdad? Ok. Ahí arranco y entonces, ¿qué es lo que hago? Arranco con una cota inferior igual a este valor y arranco con una cota superior igual a este valor, ¿sí? Ahí arranco mi algoritmo, ¿sí? Y luego, lo que hago es, lo que hago es lo siguiente, bueno, entonces, estos índices mínimos y máximos, si no tengo información, pues este es 1 y este es T, pero de entrada, este sí que lo conozco y es bastante bueno, este no lo sé, y lo que voy a hacer es una búsqueda binaria sesgada, esto es bien diferente, porque una búsqueda binaria tradicional, tú la buscas y lo que haces es agarras el punto medio, ¿sí? Para empezar a a calcular cosas, agarras el punto medio, que es lo que haces, ya tienes el mínimo y el máximo y te agarras un punto medio, o sea, este, normalmente este algoritmo es igual a un medio, o sea, tienes aquí tu R mi, tu R más y te agarras el de medio, bueno, te agarras el de medio y ¿qué? Bueno, aquí es donde viene la parte interesante, te agarras este e intentas resolver tu problema, ¿sí? ¿Cuál problema? Le voy a llamar, va a llamar, va a resolver este, va a llamar el problema de la formación de cobertura dándole este como gota inferior y este como gota superior, ¿sí? Cuando mandas llamar este como subutina, acuérdate que en tu problema cuando tienes una gota inferior, muchas variables las haces cero, y cuando tienes una gota superior, muchas variables ignoras, entonces, en este caso, estoy decidiendo resolver esto, y si el óptimo está acá, no hay problema, o sea, al resolver esto, te tiene que dar información, ¿de qué información? Intenta resolver este problema, diciéndole, mira, el óptimo está entre aquí y acá, resuélvelo, pues como le estás dando ya estos valores, va a eliminar muchas más variables, y esa formulación de cobertura va a converger más rápido, porque estás fijando muchas variables, ¿sí? Y entonces, lo que va a ocurrir es que puede, bueno, no he dicho, pueden ocurrir uno de tres casos, si resuelves aquí, y encuentras un óptimo, o sea, pues ya terminaste, ya encontraste el óptimo, sino, bueno, si obtuviste al menos una solución factible, se diría que efectivamente el óptimo está aquí, entonces, como el óptimo está aquí, actualizas tu mínimo a este valor, y si el problema fue infactible, entonces el óptimo va a estar de este lado, actualizas tu máximo a este valor, ¿sí? Tengo que hacerse ahí, y entonces, haces eso, y esto lo metes en un, en un bucle, ¿verdad? De forma recursiva, ¿verdad? Para calcular el siguiente intervalo, pero, ahí va, ahí está, ¿verdad? Y entonces, se va a meter en este bucle, hasta que estos son iguales, mientras el R min menor que el R max, no converte, y cuando son iguales, un intermin, ¿sí? Ya tienes el índice óptimo, porque te da el valor óptimo, ¿verdad? Este, eh, bueno, ¿cuáles son aquí los, algunos aspectos interesantes, en esta búsqueda de arsa, binaria, es que como les decía, típicamente, este arsa es igual a un medio, te agarras el punto medio, pero, pues a ver, en este problema, ya tenemos información, y la información es que mi hipota superior, es muy buena, entonces, la probabilidad de que el óptimo, esté más pegado de este lado, que de este lado, es mucho mayor, no mayor, hell large, ¿sí? Entonces, pues este alfa, en lugar de tomar el valor de un medio, utiliza información y le pongo igual a punto, vale, punto 95, no sé lo que pueda, y así elimino y acelero la convergencia del algoritmo. Este, y bueno, entonces, por un lado, ¿cuál valor de alfa usar? Pues no, no utilizamos un medio, eso es el tradicional, cuando no tenemos conocimiento, ponle un medio, ¿verdad? y en este caso, utilizamos un alfa de punto 9, o 95, ¿verdad? Y utilizamos, hacemos que el problema todavía converja más rápido, ¿por qué? Porque al ponerle una cosa inferior aquí, a lo que resuelve la cobertura, elimina un monto, para casi todas las variables, que se eliminan las acelero, ¿verdad? Este, y, perdón, y el otro issue, es, cuando tienes una búsqueda binaria, que tú sabes el punto medio, es decir, ¿dónde estás buscando? ¿En el intervalo arriba o en el de abajo? Para entonces decir, bueno, si tuve fracaso en este, es que está en el otro lado, y aquí, por la misma razón, que sabemos que la cota está más cerca en el óptimo, buscamos el intervalo arriba, que en el de abajo, ¿verdad? Y bien, ya, último resultado, ya, 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 ya para despedirnos, pues ahí están los resultados, ¿alguna duda? Bueno, vamos. Ah, no, perdón, este, ahí te va. Esta es la formulación de cobertura, que les mostré anteriormente, los resultados estudiados habíamos conocido, y este es el argumento exacto, en el que pasaba la búsqueda binaria. Entonces aquí, de entrada vemos, estas son las nombres de soluciones óptimas, decíamos que aquí había 112, batallaba un poquito en estas, un poquito aquí, y acá resolvió todas. Los tiempos de, ahora los gas de optimalidad, aquí están, estas que no resolvió algunas, ahí están los gas de optimalidad por medio, ¿verdad? Y acá, no le puse el gas de optimalidad, porque las resolvió todas, ese es el lugar, ¿verdad? El tiempo de cómputo, ¿verdad? Aquí los tiempos promedio por grupo, los tiempos de cómputo, fíjate aquí los tiempos de cómputo, la aceleración, ¿ok? Entonces aquí estamos resolviendo estas, ¿en? 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 Menos de 10 minutos, ¿verdad? Bueno, 6 minutos, 7 minutos, entre 7 y 8 minutos, las de 800 por 10, este dato de aquí es nomás, ahí quisimos averiguar cuántas iteraciones se tardaban en converger, ¿de acuerdo? Agarrar el alfa monirá, etcétera, cuántas iteraciones se hacían, sabemos que converge rápido, es orden logarítmica del intervalo, pero este es el número de iteraciones que tardan en converger, en una, 1.5, o sea, en promedio, menos de dos iteraciones, ¿sí? Y este, y bueno, esta es la aceleración, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya al final de cuentas nos daba vergüenza mostrar los resultados con la heurística que hicimos antes, porque ni soñando llegábamos ahí y se acababa hasta más, ¿verdad? Este, entonces, bueno, aquí, bueno, ya como conclusión, este, pues este resultado, integró, este, conceptos importantes, que ayudaron a poder explotar propiedades y características del problema para poder desarrollar un algoritmo exacto de solución, o sea, no todos los problemas porque son difíciles y diría que no los podemos resolver de forma exacta o inteligente, a veces, a veces se puede, claro, hay que saber estudiar bien los propiedades del problema, ¿no? entonces aquí, bueno, de nuevo, la cota superior que desarrollamos, la V más 2, ¿verdad? Fue mucho mejor que la otra, ¿verdad? Y eso es una contribución importante, ¿por qué? Porque esa misma cota se usa ahora para otros problemas relacionados, ¿verdad? Que no es exactamente de districting, ¿verdad? Este, obviamente probamos contundentemente las aceleraciones, y, y si bien cuando agarramos el problema, lo máximo, el estado del arte era problemas de 20 nodos, y ya salimos, pero sobre los problemas de 800 nodos y 10 territorios, obviamente es un avance, pero impactante al estado del arte, ¿verdad? Este, de nuevo la reformulación, reformular problemas, ¿sí? Reformular problemas es claro, ¿sí? O sea, es cierto que siempre está como que la formulación es curada, pero siempre cuando uno reformula problemas, ayuda, bueno, siempre, o sea, puede ayudar, hay que probarlos, ¿no? Este, también reformular problemas nos da oportunidad a veces de plantear un mismo problema, pero, este, con resolverlo con una técnica diferente, ¿sí? Que no se franchen mal. Por ejemplo, tú puedes tener un problema, este, en donde, eh, tú formules variables que no sean las variables tradicionales, sino como que sean todas, una variable que sea una ruta o etcétera, y te permite formulaciones para resolverlo por generación de columnas, o rancher price, por ejemplo, o sea, entonces la reformulación es importante, reformulaciones, y desde luego, bueno, se desarrolló un algoritmo exacto que consideró en esta búsqueda binaria sesgada. Este, claro, o sea, en el problema relajado, pero todo eso, o sea, como sabemos que la cota superior era válida, era siempre por transitividad aplicable al problema original que se te estaba resolviendo. Y, bueno, pues ya, ya nos vamos. Este, ah, bueno, ahí dejen como quieran mis datos, por si, envías un correo electrónico, y quieres el pdf de la plática, te lo envío, para que veas ahí, este, las variables UV, para que tengan claro las variables UV, no entendieron, ya pasa, es uno, es uno, si el mínimo es, es al menos esa distancia, pues entonces, es así como está. Este, y, bueno, pues aquí terminamos. Algún comentario, bienvenido, preguntas, dudas, este, no. Qué creativo, qué excelente, 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 a ver, déjame, esa vale la pena. No, no, si te dijera todo lo que nos pregunta cuando vamos allá a las compañías, los agentes de producción y la, no los, no los de producción, olvídate, los de, los de top management de las compañías. El primer programa que hicimos, nos dieron todas las especificaciones, tuvimos seis meses trabajando en el modelo, en el algoritmo heurístico, y se los presentamos la solución, no les gustó. No, pero es que ese territorio se ve como chorizo. Y luego, no, es que tiene que ver si no como chorizo. Nunca nos dijiste eso. Entonces, meten una restricción de compacidad, etcétera, para que no se vean como chorizo. Eso me pasa por hacerle muy mucho hacer tu animación. Ya voy llegando. Eventualmente ya, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ya me pasa ahí. Ahí está. ¿Por qué quieren hacer más distancias en lugar de hacer el kit? ¿No hay un kit? Mira, ahí te voy. Imagínate que yo soy la compañía de alguien. Aquí, bueno, es que yo me conozco saltillo, pero lo voy a hacer por Nuevo León, que es lo que yo conozco. Mariana, aquí está Nuevo León. Sí, está mejor Nuevo León. ¿Sí? ¿Sí? Aquí está San Pedro. Aquí está San Pedro, donde vive la gente millonaria de Monterrey y los aristócratas. Acá está la Fumerrey 34. No sé saltillo, pero es un problema. ¿Cuál crees tú que es la condición de los aparatos que entregan esta gente y esta gente? Esta gente de aquí, si tiene un refrigerador y se le funda un foco, no regresan. Cómprate. Pues tú te fijas en los días de recolección de los aristócratas y los aparatos tan nuevos. Entonces, yo como compañía, échame San Pedro, Samuel. A la hora de la asignación, a mí no necesito los días de San Pedro. Y la otra, hay que ir a los aparatos de 34. ¿Por qué? Porque acá la raza, y yo también, ahí pues mis días, o sea, se te descompone algo y métele al alambrito y estira aquí tú y lo usas hasta que ya realmente no se puede o hasta más allá o no. Y ya para cuando le entregas, ya para cuando entregas un aparato descompuesto acá, es porque realmente ya, o sea, ya valió. Pues tú como compañía que vas a agarrar esos componentes del aparato para reciclar, para reuso, obviamente lo que te entregan acá está en mucho mejor estado y casi nuevo, pero que está acá. O sea, tiene que ver con una posición social. Entonces, pues todo el mundo quiere acá, entonces, pues ni modo, aunque nos cueste más distancia, no queremos monólogos, que se distribuya la riqueza de manera equitativa. Entonces, ahí está. Interesante, pero así, pues sí, recorrer más después, sí, pero bueno, al menos todos quedan en que, bueno, los productos buenos, regulares y jodidos se reparten también equitativamente al hacer esta, evitar, al evitar esos monopolios regionales, ¿verdad? Entre las clases afluyentes y las notas. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Hicieron la heurística hasta que llegaron a los otros? Es que, a ver, la heurística, a ver, la heurística la hicimos este, en, entre, a ver, entre 2014 y 2016, más o menos. Por ahí, si nos hicimos un grasto, ¿sí? Si nos hicimos un grasto, ok. Y, y ya en eso, bueno, yo ya había visto ciertas cosas en el problema que me interesaba estudiar, pero, realmente, no, no había tenido oportunidad hasta que me toca mi sabático, el que hice ahí con John Brown. Y ahí sí, ya con el sabático, ya no tienes seis estudiantes que te están ahí llegando a la oficina cada rato y te quito en el tiempo. Y salen con los estudiantes, No, 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 pero la verdad es que sí, ya, ya, ya con un poco más de tranquilidad y ya, o sea, imagínate, te levantas en la mañana, cruces el bosque, te sale un armadillo por aquí, un venado por acá, agarras el short, llegas acá, o sea, y ya, como que te cambia el panorama y ya está subiendo en manera diferente. Ahí está la demostración. Y entonces, ah, bueno, y entonces, este, pa, 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 entonces, entre dos mil, dos mil diecisiete o dos mil diecinueve, afuera, porque, pues sí, desarrollamos el algoritmo y sí, uno de los pruebas y todo en ese año, pero, ya para tenerlo, este, teníamos que demostrar teóricamente las cosas que estaban y las propiedades, ¿verdad? y este, poner bien los ejemplos y todo y, y este, y, y nos tuvieron dos años en espera y en el journal, ¿verdad? De lo que, bueno, han dicho, estuvo como un año en lo que se aceptó y otro año en que se publicó. Entonces, el trabajo se terminó como en dos mil diecisiete. Duró como cinco años. Diferencia entre mí. ¿Sí? Estabas que está regresando de esta terminación. Sí, bueno, las instancias de sí y no también son reales porque hay países pequeños que tienen cien bits de recolección. Esas son más que las de sí no son reales y las otras sí, o sea, este, hubo un conjunto de instancias que generamos, a ver, es que cuando generamos instancias aleatorias, este, son instancias aleatorias, pero con datos reales, es decir, basado en información que tenemos de las distribuciones de las casas de metodología y eso, de ahí generamos los datos. Pero, como en distancia real nomás es una, para poder validar la metodología, tienes que, estadísticamente, para que se hable, tienes que generar un montón, porque no puedes decir, ah, mira, agarré este caso real, lo probé, ya salió muy bien, porque ya me tocó ver muchos telos. Entonces, ya tengo un gran método, pero probaste en un caso real, o sí, es real, pero probablemente un caso con eso no puedes concluir que la metodología es exitosa hasta que no lo pruebas en varios. Entonces, no, tuvimos que generar, digamos, todas esas necesidades sintéticas, pero a partir de los datos reales, bueno, los datos reales nomás teníamos de España y de Alemania, ¿sí? Este, y con esa información de ahí, pues, generamos diferentes tamaños, ¿verdad? Este, fue lo difícil. Bueno, en las últimas salas que mostró les pido tomen cuenta como ya por el tiempo de acumular a las subes o van a hacer las comparaciones o... Sí, el cálculo de las subes. O sea, como un aislado si lo voy a hacer. Sí, no, 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 tomen en cuenta todo, las subes no se tardan en nada, no se tardan en nada en ganar todas las cortes. O sea, está siempre el proceso, pero no se tarda en nada, es así, o sea, es nada y prácticamente es el tiempo del branching bajo, bueno, del branching bajo los primeros módulos y de todo el binary search con el segundo, pero sí, realmente eso se hace en pre-proceso, la cota se calcula en pre-proceso, pero ya cuéntase el tiempo, pero es un tiempo que es prácticamente en nada. Sí, haz de cuenta, tienes así, tienes un plano cuadrado y genera los puntos, por ejemplo, las coordenadas X entre 0 y 10, estas son todas generadas de forma uniforme, bueno, tú te puedes generar instancias donde no sean uniformes, que sean como clusterizadas o como sesgadas, pero ahí lo que ocurre es que te quedan más cerca de una idea de las que otras y está mostrado en muchos de los problemas que esos casos son incluso más fáciles que cuando es uniforme que están más separadas, entonces, sí, o sea, generamos, digamos, en cuadrados, generamos coordenadas en X y Y y luego ya, ya teniendo el punto X y Y, las distancias son, este, la distancia entre cada, entre cada punto. Aquí no más redondeamos, creo que una decidencia, sí. ¿Qué cambia si se utiliza Manhattan en par de los lineales? Pues como no es, si pensamos en un, en una ciudad, en un movimiento de calles, bueno, como aquí no, sí, como aquí no se no tiene un producto, eso no, 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 no tiene, porque realmente aquí no es una ciudad, es un país, esto es un país, pues aquí está, no sé, aquí está Barcelona y acá está Valencia, acá está Altea, entonces realmente eso de Manhattan no, por lo tanto, es la carretera que va de acá, porque no es dentro de la ciudad, es como que son barrios, ¿no? Entonces, es, es, es regiones dentro de un país, para, si fuera dentro de un, por ejemplo, si este problema, esto no fuera el país, sino que fuera, no sé, la ciudad, pero si fuera la ciudad, entonces, este, ahí, como habría que resolver el problema, si que, este, a ver, la distancia, fíjate, la distancia, tú lo único que quieres hacer con la distancia es que, es nada más que las unidades pequeñas lo más separadas posibles, si tú dices, si tú dices, ¿sabes qué? Yo le quiero meter una distancia de Manhattan, ¿ok? O sea, no te cambia absolutamente nada del modelo, lo único que es que tú en un preproceso, dices, bueno, aquí yo tengo esta información, tengo las calles, etcétera, entonces, la distancia de este punto, de este barrio, de este barrio, utilizando arterias, así, de la ciudad, no distancia euclidiana, pues, tienes esa información, y reemplazas esa DIJ por la distancia de Manhattan, o sea, entonces, no vas a un preproceso, reemplazas todas las DIJ por las D'IJ, que son las Manhattan, y todos, ya la representación, exactamente, no se mueve nada del modelo. ¿Pero no funcionaría, Juan, con la ordenación que hicieron, con la parte de la política, no se mueve. ¿Puede ser también que no? Sí, cambiamos la métrica. Sí, porque si cambias la métrica, a ver, la métrica no es una manera de decir que están separadas con unas cosas de otras, y por ejemplo, si ahora tú dices que estos nodos están separados 20 unidades euclidianas, no, y ahora es que Manhattan están separados 25, está bien, o sea, tienes distancias con una métrica diferente, pero el ordenamiento, a lo mejor es diferente, pero al final de cuentas tienen diferentes medios de distancia. ¿Sí? El algoritmo, lo que va a hacer es, bueno, a lo mejor te cambiaron un poquito y los órdenes, pero los valores, al final de cuentas, va a buscar cuál es ese valor de Manhattan o de la métrica que tú quieras, óptimo, para ese nuevo problema. ¿Sí? Pero no te cambia absolutamente nada la metodología. No, la metodología no, pero ya en la práctica pudiera hacer un impacto. Sí, el impacto que puede ser es que, a lo mejor que calculas la solución, que por ejemplo, ah, mira, es que bajo el chávez se pintó de verde, pero si en Manhattan se pintó de verde oscuro fue este, se puede ver el teléfono. Y claro, no puede cambiar la solución. En el momento que cambia se le da la metodología. Pero va a cambiar el título, va a cambiar el título. No, exactamente, o sea, los tiempos de cómputo, la metodología de solución es intacta y no se toca. Lo que sí puede cambiar es la solución. Bueno, sí, porque eso es para cualquier problema de optimización. Tienes un problema de optimización, ¿sí? Y tienes una solución, X. Cámbianle la función de un objetivo de alguna manera, los datos o lo que sea, resuelve otra vez y no tiene por qué darle una solución, queda diferente. Esto sí cuenta. Pero la metodología no cabe. Hacemos este tema de la constancia de participación. ¿Sí? Y un pequeño tema. Muy bien, pues, muchas gracias. Gracias por el hecho. Hacemos la capilla roja, ¿no? Para verificar cada año. De hecho, sí. el doctor tiene muchísimos temas, como vieron, que iluminan temas también, ¿no? Y entonces, podemos aprender más. Yo creo que, pues, ya todos se llevaron la idea también, las formulaciones, los efectos exactos, los métodos heurísticos, y pues, trabajar la formulación, que es cierto, porque... nos va a ayudar y da un fin. Y el INE, la metía de la prestación del país. Sí, el doctor Nocher es muy necesito para la información y para operar, y todo el profesor de BAN de nosotros, Por eso, lo apreciamos mucho. Muchas gracias. Gracias por venir, Iván. ¿O todavía tienen tres horita? ¿Una? Sí. No, pues, los acompaño, los acompaño, los acompaño, los acompaño, los acompaño en su búsqueda de reconocimiento. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.